Vamos a matar todos los giros y a todos los traidores Me chegué las pelotas, boludo Te estoy diciendo en serio, me quedé sin hebilla del cinturón A ver, si yo le compro 40 cinturón con la tuve No, no, y andás a cagar, boludo Ya me enamorabas bien que vas a ver Me pasa lo mismo, el pantalón este está todo emparchado, boludo ¿Cuánto calzamos, talombo? ¿Encuentas? No Juan